¿Recuerdas tus propósitos del año pasado? Ahora toca hacer todo lo contrario. Esta es la antítesis de lo que harías normalmente que sacará lo mejor de ti para año nuevo. Do nothing. No hagas nada por 10 minutos, luego por 30. Descansarás la mente. Tendrás espacio para pensar en cosas que no habías pensado. La siguiente tarea que hagas la das refrescado. Get bored. Aburrete tanto como puedas. Tu mente buscará maneras creativas de entretenerse. Procrastinate. Haz todo menos lo que tienes que hacer. Las ideas tienen que incubarse en la mente. Déjalas invadir tus pensamientos. Así dejarás un espacio mental para hacer eso que no has empezado. Be anti-tech. Aléjate de la tecnología y disfruta el momento. Algo nuevo se te ocurrirá pensar. Take long. Tarda horas en el retrete o en la fila del café. Llega a tu trabajo tan tarde como quieras. Observa cómo te sientes. Domina la angustia. Todo pasa. Algo nuevo se te ocurrirá. Stay in your comfort zone. No busques nuevos retos. Quédate un rato más en tu zona de confort. Relájate. Siéntate. Regresa y toma decisiones con la mente despejada. Déjalos en visto. Por 10 minutos no contestes ningún mensaje. Ignora tus correos y mensajes y disfruta del día. Ignora el mundo. Haz algo importante que llevabas rato posponiendo. Pretend to be sick. Dile a tu jefe que estás enfermo. Haz lo que harías si estuvieras enfermo. Logra sobrepasar la culpa y regresa con una sonrisa. Say no. Deja de ser el que resuelve todo y atrévete a decir no. Es un premio. Es liberador. Choose where to fail. Elige el proyecto que menos te guste y fracasa monumentalmente haciéndolo mal. O no haciéndolo en absoluto. Haz tu lista de propósitos 2020 y fracasa en grande. No lo hagas o hazlo mal. Mira cómo te sientes después. Time to payback. Cambia de chip y haz solo lo que más te apasione. Recuerda que vales por lo que eres. Trata de hacer menos o hacerlo diferente. Imagina que incluso logras ser mejor persona. ¿Cómo vas con tus antipropósitos de Año Nuevo?